Bienvenidos raza, otra vez estamos hablando de las franquicias de RMS Todo comenzó con esta señora que cruzó el río, que se hizo americana Y me trajo aquí a mi y mis hermanos, bueno somos nacidos aquí, tengo que decir Somos nacidos aquí, pero por primera vez estamos enseñando a la gente como ganar dinero Esta señora me enseñó a regatear, pelear y hacer firme en lo que yo creo So al fin del día ven a vernos en RMS, donde estamos dando la oportunidad a toda la raza Si tienes número social, si tienes IT number, no tengas número social, no importa Vente a RMS, donde te vamos a ayudar a ganar sus centavos y ponerlos en tu billetera Hasta pronto